Hola a todos, soy Joaquín Serralta y en este vídeo os voy a explicar los principales procesos químicos que tienen lugar en una EDAR y su importancia sobre los procesos biológicos. Los objetivos de este vídeo son identificar los principales procesos químicos que tienen lugar en una EDAR, establecer el efecto de dichos procesos químicos sobre los procesos biológicos y definir las principales estrategias existentes para la modelación de los procesos químicos. Los principales procesos químicos que tienen lugar en una EDAR son fundamentalmente los equilibrios ácido-base. Los más importantes que tienen lugar en el tratamiento de aguas residuales son el equilibrio del ácido acético que en función del pH se encontrará en forma de ácido o de acetato, el equilibrio del fosfato que en función del pH se encontrará en forma de ortofosfato, hidrógeno fosfato, dihidrógeno fosfato o ácido fosfórico, el equilibrio del amonio y el amoníaco y por último el equilibrio del carbonato que puede estar en forma de carbonato, de bicarbonato o de CO2. ¿Dónde se desarrollan estos procesos químicos, estas reacciones ácido-base? Pues tienen lugar en los reactores biológicos, por lo tanto se producen simultáneamente a los procesos biológicos y el resultado de los procesos químicos afecta a los procesos biológicos porque las reacciones ácido-base modifican el pH del medio y el pH es uno de los parámetros que afecta de forma significativa a la velocidad de crecimiento de todos los grupos de bacterias. El efecto del pH sobre dos grupos de bacterias se muestra en esta gráfica. En la gráfica de la izquierda se muestra el efecto del pH sobre las bacterias amonioxidantes. En esta gráfica lo que se representa es la velocidad de consumo de oxígeno normalizada en función del pH para las bacterias amonioxidantes. Los rombos amarillos representan puntos experimentales, mientras que la línea discontinua representa la función utilizada para el ajuste de estos resultados. Lo que podemos observar es que estas bacterias alcanzan su actividad máxima para valores de pH entre 7,5 y 9, observándose una disminución en la actividad del 50% más o menos a pH 10 y más o menos a pH 6. El efecto del pH sobre las bacterias nitrito oxidantes es bastante diferente. En este caso no se observa a pH elevados una disminución de la actividad, de hecho a pH 10 se mantiene la actividad máxima de las bacterias. Sin embargo a pH bajos la disminución de la actividad es bastante más importante. De hecho a pH 6,5 prácticamente están las bacterias nitrito oxidantes completamente inhibidas. ¿En qué tratamientos se producirán variaciones de pH? Prácticamente en todos. ¿Por qué? Porque en todos los tratamientos siempre varía la concentración de alguno de los compuestos involucrados en las reacciones ácido-base. Cuanto mayor sea la variación de las concentraciones de estos componentes, mayor serán las variaciones de pH. En consecuencia, las principales variaciones de pH se producirán en los procesos de fermentación de fango primario, digestión anaerobia y en los procesos de nitrificación de aguas con elevadas concentraciones de nitrógeno amoníacal. Para modelar el efecto del pH sobre los distintos grupos de bacterias es necesario que el modelo sea capaz de predecir la evolución de este parámetro y incluir en las expresiones cinéticas de los procesos de crecimiento funciones de inhibición de pH como las vistas en las gráficas anteriores. Para que el modelo sea capaz de predecir la evolución del pH debe incluir los procesos químicos en el modelo. Existen dos formas de incorporar las reacciones ácido-base a los modelos biológicos. La primera de ellas consiste en considerar que estas reacciones están gobernadas por la cinética y por lo tanto tienen lugar a una determinada velocidad. La segunda de las opciones consiste en considerar que estas reacciones están gobernadas por el equilibrio, es decir, se alcanza el equilibrio de forma instantánea. Vamos a ampliar ligeramente estas dos formas de incluir los procesos químicos. Cuando consideramos que los procesos están gobernados por la cinética lo que debemos hacer para modelar las reacciones ácido-base es incluir en el modelo todas las especies que participan en las reacciones como componentes y cada una de las reacciones la incluiremos como un proceso. A modo de ejemplo para incluir en el modelo el equilibrio del ácido acético y el acetato deberemos incluir tres nuevos componentes, el ácido acético, el acetato y el protón, porque son las especies que participan en la reacción química. Por lo que respecta a los procesos necesitaremos añadir dos nuevos procesos, el de disociación de ácido acético y el de formación de ácido acético. Cada uno de esos procesos tendrá lugar a una determinada velocidad. La segunda de las opciones de incluir en el modelo las reacciones ácido-base se basa en considerar que estos procesos están gobernados por el equilibrio, es decir, que se alcanza el equilibrio de forma instantánea. En este caso no se modifica ni el número de componentes ni el número de procesos del modelo, simplemente una vez resueltas las ecuaciones del modelo biológico se aplican las ecuaciones de equilibrio. En este caso, con el mismo ejemplo de antes, para modelar el equilibrio entre el ácido acético y el acetato aplicaríamos las ecuaciones del modelo y una vez resueltas esas ecuaciones aplicaríamos las dos ecuaciones que se muestran en la diapositiva. En primer lugar, la concentración total de acético es la suma de la concentración de ácido acético más la de acetato. Y en segundo lugar, las concentraciones de ácido acético y acetato están relacionadas a través de la constante de equilibrio. Dado que es mucho más fácil conocer las constantes de equilibrio que se encuentran tabuladas que las constantes de velocidad de las reacciones, esta opción es la más utilizada habitualmente en los modelos de tratamiento de aguas. Pasemos a las conclusiones de este vídeo que son los principales procesos químicos que tienen lugar en una edad son las reacciones ácido-base. Estas reacciones modifican el pH del medio y por lo tanto afectan significativamente a la velocidad de los procesos biológicos. Para modelar estas reacciones ácido-base existen dos estrategias. Una basada en considerar que estos procesos están gobernados por la cinética y que tienen lugar a una determinada velocidad. Y la segunda basada en considerar que estos procesos están gobernados por el equilibrio y por lo tanto las concentraciones de las distintas especies están relacionadas a través de las ecuaciones de equilibrio. Y con esto doy por finalizado el vídeo esperando que os sea de utilidad.